Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Donald Trump defendió la anterior salida del JET-20 del Acuerdo de París. Su propósito es matar la economía estadounidense. El presidente volvió a criticar el Tratado Ambiental en una cumbre organizada por Arabia Saudita frente a sus compañeros insistió en no reconocer los resultados electorales. Es un gran honor cooperar con ustedes, pero cooperar con ustedes durante mucho tiempo. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este domingo que decidió retirarse del Acuerdo Climático de París, calificándolo de injusto y unilateral, incluso cuando el presidente electo Biden ha avanzado. Tiene la intención de regresar a acuerdo histórico. Estados Unidos se retiró oficialmente del Acuerdo de París de 2015 a principios de este mes, convirtiéndose en el primer país en retirarse de la Convención Internacional sobre Cambio Climático. Trump dijo al margen de la cumbre virtual del G20 organizada por Arabia Saudita, me retiré de Estados Unidos del injusto y unilateral Acuerdo Climático de París. Esto es muy injusto para Estados Unidos. El Acuerdo de París no fue diseñado para proteger el medio ambiente. Criticó que su propósito era matar la economía estadounidense. El presidente Trump agregó, me niego a renunciar a millones de empleos estadounidenses y enviar miles de millones de dólares a los peores contaminadores y transcesores ambientales del mundo. Esto sucederá. Trump defendió activamente la industria de los combustibles fósiles, cuestionó la ciencia del cambio climático y debilitó otras medidas de protección ambiental. El líder republicano se negó a aprobar las dolorosas elecciones estadounidenses y emitió un aviso de un año anunciando que abandonará el Acuerdo de París el 4 de noviembre de 2019. En lo que respecta a Biden, ha prometido que Estados Unidos se volverá a unir al Acuerdo Climático de París el primer día de la Casa Blanca en enero, una medida que ha sido bien recibida por los líderes europeos. El presidente electo de Estados Unidos propuso un plan de 1,7 billones de dólares para convertir a Estados Unidos en el segundo mayor emisor de carbono del mundo para 2050 con un nivel neto cero. Al mismo tiempo, el presidente chino Xi Jinping pidió a sus colegas que promuevan la implementación integral y efectiva del Acuerdo de París y reiteró que China cumplirá sus compromisos de reducir las emisiones máximas de dióxido de carbono para 2030 y convertirse en un país carbono neutral para 2060. En un discurso televisado sobre el clima en la cumbre del G20, en Riyadh Xi Jinping, aseguró a Asia que el país asiático está trabajando duro para acelerar el desarrollo de nuevas industrias de energía verde y dio un ejemplo de que China ha liderado el camino en vehículos de nueva energía en los últimos cinco años, producción y venta. De manera similar, Xi Jinping dijo que China da la bienvenida a la propuesta de Arabia Saudita de que después de la crisis desencadenada por la pandemia COVID-19, todos los países se comprometen a ser una economía circular del carbono la principal fuerza impulsora de la recuperación económica. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.